Hola buenas tardes, miren ahora voy a compartir con ustedes una receta de unos taquitos doraditos de papa que quedan muy buenos, para los taquitos voy a usar tortillas, queso, lechuga, crema, aceite, sal y un pedacito de ajo para la salsa aquí tengo cociendo 4 chiles jalapeños y 8 tomatitos de hoja, los voy a puse a cocer hasta que cambien de color que miremos que ya están cociditas y luego acá puse a cocer 4 papas medianas, hasta que estén bien cociditas ya les apago ya cuando las papas estén blanditas pues es que ya están, bueno aquí las papas ya están bien cociditas ya las voy a empezar a pelar para luego ya machucarlas y ponerle sal, bueno ahora ya voy a machucar aquí las papas le voy a poner poquita sal, pero ya saben que siempre sal al gusto bueno ahora voy a hacer la salsa, miren le voy a poner un pedacito de ajo y los chiles y los tomatitos bueno ya molí la salsa, ahora le voy a poner aquí el vaso de la licuadora, le puse poquita agua le voy a poner la sal, ahí sal al gusto bueno ya piqué la lechuga y ya la lavé muy bien y ya se desboronó el queso, ahora voy a calentar las tortillas aquí en el microondas aquí le voy a poner suficiente aceite para que se alcancen a dorar bien los taquitos miren ya calenté las tortillas en el microondas ya hasta que se pusieron blanditas, ya están muy blanditas ya los voy a empezar a hacer, aquí el residuo le prendí en alto para que se caliente pronto el aceite y ahorita le bajo pues ya el aceite ya está caliente, ya los voy a empezar aquí a dorar ya le voy a bajar poquito para que no se puedan quemar aquí le subí un poquito a la llama de suja para que se doren un poquito más bueno ya están listos aquí ya los voy a preparar miren aquí le voy a poner pues su lechuga lechuga, queso, crema y salsa y así quedan listos bueno ya terminé así quedaron los taquitos quedaron muy buenos ahí les recomiendo que los hagan, gracias por acompañarme en mi video y espero me sigan acompañando